Una vida tenía por delante Muchas metas y sorrealidad Fue un hombre de fuerte carácter Que jamás se dejaba humillar Trabajaba con solo una meta Pa' su gente poder ayudar Dale curiosa a tu hija querida Y también a tu hermano ayudar Era cerco, muy listo y inquieto Con el ejemplo de un hombre en verdad Te gustaba pasear en sus trocas Buen sentido le daba la vida Con verano sienten tu presencia Por Uruapa, Niya, Patzingán Por las calles donde te paseabas Siempre, siempre te van a extrañar Tus amigos queridos del alma Así mismo te recordarán Padre, cuide mucho a mi hija Siempre lleva la de tu mano Como siempre hiciste conmigo Échele ganas y puro pa' delante Que suelda de mi muchacho alegre Esa canción sin verdad nos llegue A toda mi familia y amigos Que me sientan y que no se lloren Fue un amigo derecho también Ya les dejo lo que yo logré Adiós, whisky, mi hermano querido Adiós, ya no te volveré a ver Ni a mi esposa y a mi hija querida Madre, ya no te volveré a ver Me despido por siempre, mi gente Adiós, ya no los volveré a ver Adiós, papi, te dice tu niña Que pregunta ya por tu papá Desperjemos de Dios algún día Poco a poco lo voy a asignar Adiós, ángel, te dice tu gente De tu niña vamos a cuidar Adiós, ángel, te dice tu hija